Give me all, give me all, give me all attention baby I gotta tell you a little something about yourself Intendente inaugurando una nueva obra aquí en la ciudad de Cervabuena Así es, sería el Boulevard Sala y Valdé que era un punto en donde teníamos basura, estaba bastante abandonado y la verdad que le agradezco la colaboración a los vecinos porque esta es una obra que tiene la idea de revalorizar el boulevard que se transforme más bien en un paseo, que se pueda caminar y en cada esquina en donde antes era un basural se definió la idea de poner flores, plantas, de alguna manera como para revalorizarlo y que pueda ser aprovechado por los vecinos Esto es una forma de hacernos cargo de los espacios públicos que de alguna manera es el camino para ir mejorando la calidad de vida de todos los que vivimos en nuestra ciudad y además garantizamos también lo que es la identidad de ciudad verde ya que como se verá todo el boulevard es verde y por lo tanto tiene que ver directamente con la vida que tenemos de ciudad y con lo que queremos plamar y esto se suma también a lo que fue el arreglo de la calle Sala y Valdés que anteriormente también era bastante difícil de transitar así que por lo tanto vamos sumando acciones quizás chiquitas pero que de alguna manera hacen sinergia para mejorar todo lo que es el boulevard Sala y Valdés Paso a paso pero firme, Intendente Así es, vamos con una acción tras otra con esta idea de ir transformando la ciudad de a poco a sabiendas de que este año debe ser el año donde nosotros logremos el mayor de los objetivos en el sentido de que el primer año fue para un poco acomodarnos el segundo año ya estuvimos más acomodados y este año ya tenemos la obligación de consolidarnos y de demostrar que nuestro equipo de gobierno está maduro que estamos a la altura de las circunstancias y que por sobre todas las cosas podemos ser eficientes y eso tiene que ver también con hacernos cargo de los distintos espacios públicos mejorándolo y eso también seguramente permite una mejora de calidad de vida en toda la ciudad de Yerba Huerta ¿Con esas mismas finalidades la incorporación de nuevas maquinarias como la chipeadora que pudimos ver en el municipio? Sí, así es y la chipeadora está dentro de un programa que seguramente va a llegar otra en los próximos días si Dios quiere por lo tanto con las dos chipeadoras la idea es optimizar el verde transformarlo en energía por intermedio de los chips y desde allí generamos también fertilizantes que son de alta calidad y orgánicos por sobre todas las cosas así que la verdad es un paso también que transformamos lo que era un problema como la basura verde en una oportunidad para generar de alguna manera energía y tal vez también trabajo porque a la larga la idea es que esto se pueda trabajar en escala y en algún momento podamos vender tanto los chips como así también los productos vinculados a todo lo que es fertilizantes orgánicos que es lo que estamos haciendo hoy en día en el vivero así que la verdad estas dos chipeadoras también nos van a permitir conjuntamente con otras máquinas aquí vamos comprando Volcar tenemos una idea fija de comprar más camiones también para optimizar la recolección y bueno vamos a estar ampliando y armando porque la verdad que no teníamos maquinaria armando todo lo que es el parque automotor el parque de vehículos le llamemos del municipio y esto seguro que también va a redundar en el beneficio de la mejora de los servicios para los vecinos que es en definitiva el gran desafío que tenemos y obviamente también hacernos cargo de temas como la seguridad en donde la Guardia Urbana hoy en día está dando si bien también digamos no vamos a terminar un día para el otro con inseguridad pero no dejan de ser acciones concretas que disminuyen el delito que de alguna manera transmiten algo de seguridad a los vecinos y obviamente de a poco nuestro objetivo es ir mejorando nuestra ciudad que es en definitiva el mayor objetivo que tenemos además las luminarias LED que se puede observar en toda la ciudad de Cerro Agüero si estamos en una primera etapa exactamente en donde la primera etapa consta de más de 1100 luminarias en donde calculamos que vamos a terminar los próximos 60 días y de allí vamos a hacer otras etapas obviamente con el objetivo de que en algún momento toda la ciudad tenga iluminación LED es una iluminación más eficiente pero también es una iluminación que transmite más seguridad porque obviamente al transmitir más luz permite que los vecinos se sientan más seguros así que también es una acción que estamos llevando adelante y que la empezamos a ejecutar hoy pero ya hace meses que venimos estudiando te diría que hace un año y algunos meses que se llevó adelante el inicio del proyecto técnico porque realmente teníamos falencias con algunos cableados y con varias cuestiones que había que actualizar por lo tanto luego de ese estudio se hizo la licitación y hoy en día ya contamos con con una buena cantidad de LED pero como digo es una primera etapa nosotros tenemos un proyecto ambicioso de llegar al 50% de la ciudad en el plazo de este año por decirlo de alguna manera con 3.000 luminarias más en un programa que estamos haciendo con el Ministerio con la Secretaría de Energía de la Nación así que la verdad tenemos mucha expectativa de que este año 2018 sea un gran año en términos de obra y en términos de acciones de las cuales nos comprometimos con los vecinos y es nuestro gran objetivo el detalle no menor que se ha dado en su gestión tiene que ver con esta comunicación con los vecinos hoy también nos ha pasado inadvertida esa circunstancia y este diálogo ha sido mano a mano Sí, hoy se acercaron varios vecinos por supuesto la impronta nuestra de gestión por más que eso también se transforme en una demanda muy alta es intentar estar lo más cercano del vecino y en mi caso particular de los distintos problemas y en este caso hoy se acercaron varios vecinos y eso es muy bueno porque también nos hacen su crítica constructiva como siempre digo y sirve para ir mejorando nuestro gran desafío es solamente demostrar que podemos digamos gestionar nuestro municipio y transformar a Yerabuena en un municipio de vanguardia en el norte argentino y ese es el objetivo y obviamente que en ese sentido soy un agradecido porque los vecinos cada vez por más que obviamente las críticas son siempre muy bien bienvenidas pero la verdad que yo siento que hay un apoyo del vecino en las acciones que llevamos adelante y eso nos obliga a redoblar el esfuerzo para que podamos seguir trabajando para que Yerabuena pueda mejorar y obviamente a mí me alegra cada vez más que nuestro municipio forma parte de eventos tanto culturales como deportivos y cada vez se va tomando más protagonismo que lo que nosotros pretendemos también que sea una ciudad ícono de Tucumán que todos los que vengan a visitar nuestra provincia hagan la base en Yerabuena y de allí salgan a disfrutar del paisaje de los cerros del valle de Cachaquí de toda la riqueza que tiene Tucumán y hoy en día creo que lo estamos logrando pasito a pasito pero con acciones sólidas y consolidando nuestra gestión de gobierno que en definitiva bueno el gran desafío como les dije cuando asumí nosotros estamos acá para dejar todo en la cancha y hoy en día creo que lo estamos haciendo cada vez se está plasmando más las acciones que empujamos desde la administración gubernamental pero que hoy en día ya se empiezan a ver en todo el territorio y obviamente se traduce en mejora de calidad para todos los vecinos